Del 1 de enero hasta septiembre de este año, fecha en la que comenzaron a imponerse estrictas restricciones al aborto en Texas, al menos 34.000 casos fueron reportados en cifras oficiales de este estado. Una de las estrategias más comúnmente empleadas es la no invasiva, método en el que se incluye el uso de pastillas, explica el ginecobstetra Dr. Luis Rodríguez. Debido a que evitan que se realicen intervenciones innecesarias como los legrados, las evacuaciones uterinas que requieren una infraestructura especial y recursos como un anestesiólogo o un médico ginecólogo entrenado para hacer ese tipo de procedimientos. Su colega, el Dr. Ray Cuellar, explica por qué este método se convirtió en una alternativa a los legrados. Antes de las pastillas el aborto era inseguro, se hacían en medios clandestinos y la mortalidad era muy alta. Desde que llegaron las pastillas que favorecen el aborto, la incidencia de mortalidad y de complicaciones bajó. Dichas pastillas, según recomendación médica, deben ser administradas antes de las 10 u 11 semanas, pero tomarlas después de las siete semanas de embarazo es ahora delito en Texas. Desde que se aprobó la nueva legislación, la búsqueda de alternativas, cuenta la CEO de un portal especializado en el tema, han aumentado. Antes de que el proyecto de ley 8 del Senado entrara en vigencia el 1 de septiembre, teníamos alrededor de 500 nuevos visitantes a nuestro sitio web cada día. El 2 de septiembre, 25.000 personas acudían a nuestro sitio web en busca de información. Para obtener las píldoras en Estados Unidos se requiere una prescripción médica y Texas es uno de al menos 19 estados con restricciones para recibir asesoría médica remota y por ende la prescripción de otro estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.